Hoy, pues aproximadamente 2.500 personas, hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, frente a la resignación, frente a quienes predican como única salida la negociación y el pacto, el pacto y la negociación y continuamente la misma Monserga, hemos optado por reafirmar que la lucha es el camino, la resistencia es el camino, no hay otro camino. Monserga a nuestro pueblo, canarios luchan. A las 7 de la tarde, desde la plaza Weyles de Santa Cruz de Tenerife. ¡Papá ya! ¡Papá ya! ¡Vamos de papá ya! ¡Nos entiérrate al gobierno! ¡Sí, sí, sí! ¡Por mis hijos, por mis nietos! ¡Nos entiérrate al gobierno! ¡V pode, ¡apá ya! ¡Sí, sí, sí! ¡No entiérrate al gobierno! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No entiérrate al gobierno! ¡No entiérrate al gobierno! Se barțontan tiempos muy difíciles para los trabajadores, para las trabajadoras, para la mayoría social. Tiempos que vienen marcados fundamentalmente por un ataque ya anunciado al sistema público de pensiones, por una reforma laboral tendente a abaratar el despido, tendente a generalizar el contrato a tiempo parcial y tendente a flexibilizar y a liberalizar aún más, si cabe, la legislación laboral y también marcados por un escenario socioeconómico tremendamente preocupante, sobre todo en la comunidad canaria, en nuestro pueblo canario, en la nación canaria. El triunfo del sindicalismo alternativo, sindicalismo de lucha, canario además, en frente a la situación que estamos viviendo en las islas de grave deterioro de las condiciones de vida de la mayoría social y de retroceso de los derechos laborales en las empresas, empresas privadas y empresas públicas. No a las privatizaciones, no a la chupadera, no a las privatizaciones, no a la chupadera. Nosotros nos hemos sumado, porque nos parece absolutamente esencial, tomar conciencia de cómo se está instrumentalizando la crisis para recortar derechos y para renunciar a mejorar cosas que habría que mejorar, porque la realidad es que en España nos gastamos en pensiones 3 puntos menos de PIB de lo que se gasta la Unión Europea, la realidad es que somos el segundo estado de la Unión Europea con mayor porcentaje de jubilados en la pobreza y la realidad es que nos jubilamos más tarde que el resto de los europeos. O sea, la realidad es que somos más insolidarios con nuestros mayores, menos generosos y en lugar de resolver esa situación para converger con Europa, lo que nos planteamos es retrasar la desjubilación, ampliar el periodo de cálculo de la pensión para reducir su cuantía y todo eso es aderezarlo con una reforma laboral, que ya entendemos el concepto de reforma, que es reforma de la reforma, es decir, deterioro anterior a los derechos laborales. Unos indicadores económicos que nos ponen en la peor de las situaciones imaginables, con un desempleo galopante que se aproxima a los 300.000 hombres y mujeres, 9 puntos por encima de la media estatal, con una tasa de paro juvenil a la cabeza de los índices del Estado, con una situación de precariedad laboral expresada en contratación temporal, también a la cabeza de los índices estadísticos y todo ello acompañado por la gestión de un gobierno profundamente conservador, de una derechona que basa el gobierno de este pueblo en un pacto de hormigón de intereses inconfesables y que ha demostrado su escasísima capacidad de poner en marcha ninguna medida que atienda realmente al interés general. Un gobierno que se pierde nuevamente en la apuesta por las grandes infraestructuras para las que sí hay dinero al tiempo que recortan de servicios públicos esenciales, al tiempo que recortan de aspectos tan esenciales para la vida de la mayoría como es la ley de dependencia, educación, sanidad. Queremos finalmente agradecer el apoyo explícito de diversas organizaciones políticas y sociales a este acto convocado por el Intensindical Canaria con la esperanza de que esto sea la apertura de un camino de confluencia en la lucha, en la resistencia, respetando cada cual su personalidad, sus propios discursos, sus propias ideas, pero todos unidos en el interés de la defensa de los servicios públicos esenciales, de oposición a la reforma laboral, de defensa de los derechos conquistados como fundamentalmente significa el sistema público de pensiones y la protección social. Gracias. ¡Viva la clase obrera canaria! ¡Viva Canaria libre y socialista! ¡Viva! 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 ¡Viva!